Scarlett Salvatierra Rocha Scarlett Salvatierra Rocha es una artista boliviana, multifacética, pues su versatilidad en el uso de varias técnicas para representar el mundo lo evidencian. Scarlett Salvatierra Rocha interpreta la realidad estudiando diferentes temáticas, como paisaje, bodegón y el retrato, que a lo largo de los años la identidad que ha adquirido su obra es la cristalización de su propia identidad, en el autorretrato, que se constituye en la expresión subjetiva de sí misma. Scarlett Salvatierra Rocha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sino de los trazos cromáticos de sus vivencias y la fluidez del inconsciente, de sus emociones y sentimientos que se apropiarán de sus obras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El autoconocimiento tendrá diversos momentos. Estudios anatómicos y fisiológicos serán parte de la autoformación, que luego la academia le permitirá formalizar este dominio. El autorretrato será un medio para la comprensión y aceptación de su propio cuerpo en diversas etapas de su vida, que permitirá registrar la metamorfosis natural que sufre el cuerpo en su desarrollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus viajes por diversos países, los lugares en los que ella se representa, le permitirán tener una nueva perspectiva del mundo y de sus orígenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Se puede afirmar que el autorretrato será una modalidad de búsqueda de sí misma. Pero también será la manera de reafirmarse en el mundo, tal como lo hizo Botticelli, Velázquez, Rembrandt, Vincent Van Gogh y otros al autor retratarse Ante la concepción simplista que hace referencia al mito de Narciso, Scarlett dirá que lo que hace es simplemente dar una respuesta práctica ante la limitación de modelos que muestren la desnudez en su forma más espontánea y artística y prestará el cuerpo y el alma descubierta para retratarse Gracias por ver el video 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 La disciplina en Scarlett es una conducta que la caracteriza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video